hola muchachos muy buenos días buenos días días profe buenos días profe buenos días para todos bueno muy bien bienvenidos a nuestra sesión de clase tengo que hacer un unos anuncios antes de antes de iniciar permítanme en un momento a ustedes se les dificultó entrar a la clase doctora buenos días buenos días doctora hoy no pero sí debo decir que hace ocho días tuve demasiados inconvenientes no pude a pesar de descargar zoom y todo eso yo de hecho escribí en el grupo y me excusé con los compañeros también porque me fue imposible pero pues ya esta semana parece ser que todo toma normalidad nuevamente con esto de la plataforma sí la verdad pues a mí sí me costó un poquito entrar es decir me he demorado mucho como en sobre todo cuando tengo que dar mi correo para poder ingresar ahí hay una demora hay una demora y por eso estoy intentando entrar desde las nueve de la mañana y ya vieron que entré a las nueve y cinco para ven qué fue lo que te pasó no no te funcionó la sala o qué pasó si me preocupa sí pero fue buenos días qué pena lo que pasa es que intenté intenté ingresar pero no me dejó pero ya después sí sí pude sí pude meter correo volví a cerrar todas las pestañas y ya ya me dejó ok bueno bueno ok me imagino que esto poco a poco irá mejorando bueno muy bien entonces les quiero contar lo siguiente ya dentro de ocho días tenemos el parcial viene la semana de parciales y aquí entonces quiero enfatizar en dos cosas permítanme un momento por favor doctora aprovecho que hay un relativo silencio para para hacerle una solicitud personal sí doctora yo le envié el viernes yo le envié a usted un correo porque resulta que de la clínica de enfermedades digestivas acá en iba gay yo soy diva gay a mí me programaron un examen usted sabe que esos exámenes se programan como muchos días de anterioridad y justo es para el martes entonces pues yo le escribí el correo a usted y le envié digamos la citación también como para excusarme porque pues independientemente que sea el parcial si tengo que hacer el hacerme ese examen sea como sea porque pues sólo hay un médico en el tolima y tengo que aprovecharlo si no cuando cuando me escribiste el viernes doctora a ver yo veo si me llegó el correo porque no lo vi te cuento como es tu nombre es que no 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 estoy viendo la pantalla donde están ustedes como es tu nombre a jenny rosana rodríguez exacto señora sí soy yo perfecto entonces no te preocupes jenny tú y yo nos ponemos de acuerdo para programar el examen en el momento en que lo puedas presentar de la otra semana bueno gracias doctora le agradezco mucho muy amable con mucho gusto bueno entonces muchachos varias cosas la primera recuerden que yo tengo un canal de youtube donde están grabadas todas las clases la ver la verdad es si hemos sido afortunados en que he podido grabar esta clase entonces para que por favor la revise ahí les envié nuevamente el canal de youtube para que se suscriban las clases están identificadas con las clases entonces ahí logran deducir cuáles son las que corresponden al día de hoy voy a programar un quiz de repaso en el aula virtual esta semana para que lo respondamos en unos tres intentos es decir voy a dejar tres intentos de tal manera que logren ustedes hacer un repaso acertado de lo que hemos visto y logren una buena nota esta sería la segunda actividad complementaria sólo tenemos dos actividades la del foro en donde ustedes en mencionaron un evento histórico que les ha llamado la atención o que ha tenido algún tipo de familiaridad con ustedes puede pasar y eso pues lo recrearon con una imagen o simplemente lo escribieron esa fue la primera actividad la cual ya está calificada y la segunda actividad sería este quiz de repaso que voy a dejar de aquí al viernes yo les 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 comunicó con Sara en el momento en que el quiz esté habilitado en el aula virtual esas serían las dos actividades complementarias del momento y el parcial que sería dentro de ocho días el parcial va a ser por el aula y nos vamos a ver aquí a las nueve de la mañana para indicarles como las reglas de juego de presentación del parcial la idea es que no nos desconectemos sino que cada quien lo presente estando conectado al zoom yo voy a estar aquí para resolver cualquier duda que se presente con respecto al parcial y una vez cada quien vaya terminando su parcial pues puede ir saliendo de la sesión listo eso sería eso sería qué temas entran pues todo lo que hemos podido revisar en la clase recordemos que nosotros empezamos con con el contexto nacional tuvimos una clase sobre la importancia de la historia como ciencia en la utilidad de la historia y luego empezamos a hablar ya sobre la historia de colombia vimos todo en la cronología de la independencia de colombia luego vimos cómo fueron los primeros inicios de la república de la nueva granada allí hablamos de algunas guerras civiles hablamos de la formación de los partidos políticos hablamos de las ideas de esos partidos posteriormente hablamos sobre las constituciones del siglo 18 y y finalmente en la sesión anterior vimos la hegemonía conservadora hoy vamos a revisar la hegemonía liberal y la violencia de mediados del siglo así que lo que hoy revisemos en clase también entrará en el parcial final no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí muchachos también recuerden que ustedes han ido ganando unas décimas han ido ganando unas décimas debido precisamente a la participación que han tenido en clase con el tema de la revisión de prensa entonces esas décimas también cuentan para la nota del primer corte serán sumadas a la nota final del primer corte bueno entonces si no hay preguntas vamos a dar inicio quisiera saber si alguien trajo noticia grace grace y sí profe yo daniel ustedes dos muy bien permítanme en un momento por favor gracias Profe, ¿comienzo yo o...? Espérame un momentico, porfa, que estoy descargando el listado de asistencia. Ah, ok, dale, profe. Gracias. Listo, entonces vamos con Greicy. Uy, hay bastantes personas que quieren participar. No sé si nos alcance, alcancemos todos, porque a más tardar a las nueve y media tenemos que iniciar la clase. Entonces, ya miramos, a ver, empecemos con Greicy. Ok. La noticia que traje en el día de hoy es de El País. Entonces, son los abortos legales en Brasil, pues se disparan durante la pandemia y exponen, pues, el drama de la violencia sexual. Entonces, los profesionales sanitarios relatan un repunte en los casos de gestación avanzada en niñas y adolescentes. Y, pues, se teme que nadie las atienda, pues, por la actual crisis del COVID. Esto, con esta pandemia, pues, se ha agravado la violencia de género en muchas partes del mundo, inclusive acá en Colombia. En Brasil, en este caso, el aislamiento social ha impuesto por la cuarentena, entonces, ha provocado un aumento del 40% de los casos de violencia contra la mujer. De acuerdo, pues, con el Foro Brasileño de Seguridad Pública, la cifra incluye también un mayor número de casos de violencia sexual. Lo que se plasma, pues, en los registros de los servicios de salud que atienen a las víctimas de este delito y llevan a cabo la interrupción de los embarazos contemplados por la ley. El Hospital de Perola, en Brito, en Sao Paulo, un referente en el país en este tipo de procedimientos, realizó alrededor de 275 abortos legales en el primer semestre de este año. En 2010, durante ese mismo periodo, se realizaron 190, o sea, en un total de 377 en todo el año pasado. Esto, pues, según la Secretaría de Salud, pues, del Estado de Sao Paulo. También en el Hospital de Clínicas de la Universidad Feredal de Uberlade, UFU, en Minas de Gerais, además, pues, del aumento de los procedimientos de aborto legal, también se ha registrado un mayor número de víctimas de violación que acuden, pues, al centro sanitario con una gestación avanzada. Abro comillas. La violencia contra la mujer ha aumentado y la gravedad de los casos es mayor. Nos llegan más casos de gestación más avanzada porque las niñas y mujeres creen que por la cuarentena no se realiza este servicio. Cierro comillas. Esto lo da como opinión la médica Elena Paro, que es la jefa de servicio de violación sexual en el hospital que dichamente había dado. Asimismo, en ese año, pues, hicieron 19 interrupciones de embarazos contemplados y en los seis primeros meses del 2020 ya han sido 24. Entonces, se estima que hasta que acabe el 2020 habrá un aumento del casi 100% con respecto, pues, al año pasado que tiene con esto de la pandemia. Y así, por así como recortar un poco para que los demás compañeros tengan la oportunidad de participar. Ok, Gracie. Y Ben, allí dice, ¿cuáles son las causales de los abortos en su mayoría? No, o sea, acá el que hace referencia es que han sido más que todos los casos de violación, que son como por su defecto, o sea, que son víctimas de este delito, por así decirlo. De violación, ok. Sí. De violación, pero ¿cómo así en época de pandemia quiénes se constituyen como violadores? O sea, ¿hay inseguridad en las calles o cómo sería? Pues, acá en la noticia no hacen un énfasis en cuáles han sido como los mayores agravantes, pues, acá realmente no, solamente dan como los datos de porcentajes y cuáles han sido como las cifras que han llevado a este número de casos. Doctora, pero si me lo permite, si me permite, por ejemplo, en Colombia, en, digamos, a los dos, estamos hablando de una noticia en Brasil, pero en Colombia como a los dos meses de estar nosotros en cuarentena, hubo un índice bastante alto de violencia intrafamiliar, ¿sí? Si nosotros recordamos, se dispararon los casos de violencia intrafamiliar y, pues, en las guris y en todo eso, pues, los reportes aumentaban mucho más que antes. Entonces, pueden ser dos factores. Primero, se pudieron haber dado las violaciones antes de la cuarentena y antes de la pandemia, pero, pues, los abortos se pudieron haber dado después, ¿sí? Y lo segundo es que muchas veces, y como nosotros sabemos, el enemigo está en la propia casa de uno, en la propia habitación de uno, ¿sí? Entonces, eso también puede ser un factor, porque siempre que nosotros vemos que hay violación, digamos, los índices, las encuestas, los índices y todos los estudios demuestran que siempre que hay violación, y sobre todo a menores de edad, se da, sobre todo por familiares y personas que están en su núcleo familiar, ¿sí? Entonces, yo creo que también se dispara por eso, no solo en Colombia, pero, pues, es un derrotero, sino, pues, en general, en América Latina, se dispara por eso también, porque, pues, imagínense la ansiedad de estos atacantes encerrados en una casa, pues, con niñas o con mujeres. Entonces, pues, imagino que los casos de violación también aumentan en ese aspecto. Así es, así es, Jenny. Prácticamente, pues, lo que uno, a uno le queda la duda, entonces, si es que las violaciones sí se están dando en las propias casas, porque, pues, es increíble que en una época de cuarentena se suba de esa magnitud, se suba de esa manera, y, pues, a uno no le cae en la cabeza que la inseguridad esté tan a flor de piel por fuera de la casa de uno, porque también hasta los mismos delincuentes están temerosos de infectarse o estuvieron temerosos de infectarse. Claro que en Brasil, pues, no se tomaron eso muy en serio, ¿no? Allá, desde el presidente de la República, pues, no tomó las medidas sanitarias para enfrentar esta pandemia, entonces, pues, si ellos no ven tampoco el ejemplo en el máximo gobernante, pues, pues, no lo van a, tampoco lo van a ver ellos como importante. Sería interesante poder ahondar en ese estudio para ver la fuente de la violación, y lo que tú dices es verdad. Sí se incrementó indiscutiblemente la violencia intrafamiliar, sobre todo por problemas de carácter económico, y, pues, también los niveles de tolerancia. Hay gente que se dio cuenta que no es tan tolerante como cree, y que, pues, debe fortalecer esos lazos de tolerancia, porque si no, ¿cómo hace uno para mantener una relación estable, no? Más otras reflexiones que seguramente quedarán de fondo. El tema de las responsabilidades, de compartir responsabilidades, de tener prioridades con la familia y demás. Muy bien. Permíteme en un momento, por favor. Gracias. 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 Bueno, muy bien. Ahora sí, entonces vamos con Daniel. Buenos días, Daniel. Te escuchamos. Buenos días, profe. Mi noticia es acá de Rusia's Today y es acerca de Estados Unidos, que pone en libertad a un afroamericano tras pasar 44 años en prisión por una violación que aseguran no haber cometido. Bueno, esto ocurrió en el año de 1976, cuando él apenas tenía 20 años y fue condenado a cadena perpetua por presuntamente haber llevado a cabo una violación y también un robo en primer grado contra una mujer blanca. El nombre del afroamericano es Ronnie Long, que tiene 64 años y fue puesto en libertad el pasado jueves. Y además de esto, un jurado, un juzgado lo puso 54 años desde el 25 de abril hasta esta época. Además de esto, James Long, después de haber sido encerrado, dijo lo siguiente. Nunca jamás volverán a encerrarme porque dicen que él va a tratar de disfrutar cada minuto. Añadió asegurando que es optimista respecto al retiro de los cargos en su contra porque no hay ninguna prueba. Asimismo detalló que espera ponerse al día con su familia pues tiene sobrinos y un nieto a los que todavía no conoce. Pues además esta noticia me pareció interesante ya que se ve el racismo que está en Estados Unidos y es una crítica fuerte debido a que todos los días hay un ataque de racismo últimamente. ¿Y ya, profe? Este señor, es este señor que pusieron, que fue víctima de agresión por parte de la policía en los últimos días, ¿cierto? En Estados Unidos. No, no señora, es otro que estaba encarcelado hace 44 años. Ah, y era inocente. Sí señora. Era inocente, uy, terrible. Terrible porque, pues imagínate, hay discriminación, hay xenofobia, hay un proceso jurídico mal conducido, una violación infragante de todos los derechos. Imagínense la demanda que le espera al Estado por daños y perjuicios. Sí, profesor. Muy bien. Muchas gracias, Daniel, muy bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar con la clase. Vengo en un momento. A ver... Gracias. 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 Bueno, entonces, habíamos visto la clase pasada la hegemonía conservadora. Habíamos repasado sus distintos gobiernos y habíamos hecho énfasis en dos eventos que tuvieron lugar durante la hegemonía, que fueron la pérdida del canal de Panamá y posteriormente la masacre de las bananeras. Ahora, entonces, vamos a revisar la hegemonía conservadora. Por favor, me confirman si están viendo las diapositivas. Bueno, entonces, vamos a empezar con la hegemonía conservadora. La hegemonía conservadora duró de 1930 a 1946, es decir, duró 16 años. Su primer presidente... ¿No es la hegemonía liberal? Ay, perdón, la hegemonía liberal. ¿Qué dije, conservadora? Hegemonía liberal. Sí. Duró 16 años. Su primer presidente fue Enrique Olaya Herrera. Enrique Olaya Herrera fue presidente de 1930 a 1934. Y durante este gobierno, pues, hubo algunos importantes avances a nivel nacional. En primer lugar, se fomentó mucho la industria nacional, se hizo una mayor protección a la producción nacional y con mucho recelo se importó, es decir, se trató de importar lo que el país no estaba produciendo para que se equilibrara más la balanza del comercio. También durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera se estimuló la producción del petróleo, sobre todo se estimuló la producción de petróleo en la región del Catatumbo. Y ahí, pues, también Colombia empieza a fortalecer mucho su economía con base en esta actividad extractiva. También se estimuló la construcción de puertos. ¿Qué puertos se construyeron? El puerto de Barranquilla y el puerto de Buenaventura. Recordemos que los puertos son ese canal de intersección de la economía entre lo nacional y lo internacional. Y son también una ventana para visualizar el país a nivel internacional. También durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera se creó la caja de crédito agrario. La caja de crédito agrario y el banco central hipotecario. Bueno, la caja de crédito agrario era una caja, porque hoy es el banco agrario, que le prestaban a los campesinos con el fin de que lograran mejorar la producción agrícola. Pero claro que, pues, todo eso estaba mediado por la prenda de garantía que, por supuesto, es la propiedad privada sobre la tierra. También esa caja de crédito agrario impulsó el sector industrial y el sector minero en su momento. Se creó el banco central hipotecario. Recordemos que el BCH fue ese banco que financió o que prestó para las viviendas de tipo medio. Es decir, le prestaba a la clase trabajadora del país, a la clase media, para que pudieran adquirir su vivienda propia. Esto tuvo posteriormente una crisis porque los intereses fueron subiendo de acuerdo al índice de costo de vida en el país. Y entonces hubo un momento en que estos créditos se volvieron impagables. De tal manera que, pues, el banco central hipotecario termina liquidándose años posteriores. También se creó la Federación Nacional de Cafeteros. La única entidad que se debía y que se debe encargar, porque aún existe, de mejorar el monocultivo del café cada vez que tenga mayor calidad. Y también se encarga de aperturar mercados para este monocultivo y fortalecer las relaciones que se tienen de exportación. También este presidente logra avanzar en el régimen laboral. Le reconoce el descanso dominical a los trabajadores y las vacaciones remuneradas, que es a lo que asistimos hoy en día. Luego viene Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo fue presidente en dos ocasiones. De 1934 a 1938 y de 1942 a 1945. Alfonso López Pumarejo tiene, es decir, la bandera, su mayor logro fue la revolución en marcha. La revolución en marcha realmente fue una revolución. Desafortunadamente no pudo terminar su último periodo de gobierno, que estuvo hasta el 45, debido a las presiones del Partido Conservador. Además, su esposa también se enfermó gravemente y esas dos situaciones lo llevaron a retirarse del gobierno en el año 45. Después se ha reemplazado por Alberto Lleras Camargo. Pero entonces aquí hay que destacar varias cosas. Los dos gobiernos de López Pumarejo, que se conocen como la revolución en marcha, se caracterizan porque él llevó a cabo una serie de reformas sociales, políticas y económicas que permitieron a las clases menos favorecidas mejorar sus condiciones de vida. ¿Qué proponía él en esa revolución en marcha? Por ejemplo, en la reforma laboral. En la reforma laboral él proponía legalizar e incentivar la organización de sindicatos. De hecho, es ahí cuando se crea la Confederación de Trabajadores de Colombia. También impulsa el reconocimiento de un contrato laboral entre el empleador y el empleado. La reducción de la jornada laboral a ocho horas diarias y el reconocimiento a las horas extras. Y la implementación de un salario mínimo legal vigente que tuviera dentro de ese salario integral el establecimiento de la prima y las cesantías laborales. Dentro de la reforma educativa que planteaba la revolución en marcha, se encontraba o se estableció, mejor dicho, la educación primaria obligatoria y gratuita para todos. Se decretó la libertad de enseñanza y se limitó la intervención de la iglesia en la educación. Se propició la intervención estatal en la educación, frenando la impronta católica. O sea, allí sí estaba permitido que el Estado entrara a las escuelas y colegios para tratar de mitigar la influencia del catolicismo y que se propunera más por una educación laica. Y finalmente, en la revolución en marcha, se da un fortalecimiento de la Universidad Nacional de Colombia. Se creó la ciudad universitaria o el campus universitario. Él promovió también la inversión en la misma universidad. Promovió la elección democrática de las autoridades de la universidad y la autonomía. Una autonomía relativa de la Universidad Nacional. En la reforma agraria que impulsó en la revolución en marcha, se aprobó la ley 200 del 36 o la ley de tierras, que establecía una repartición más equitativa de la tierra y la estatización, si se le puede denominar así, de aquellas tierras improductivas. También mejoró las condiciones laborales para los jornaleros. Recordemos que en el campo se trabaja como por jornadas y eso es lo que se paga, la jornada laboral. Entonces, tratar de pagar un poco mejor esas jornadas laborales. También se reconoce el derecho de los trabajadores y los colonizadores sobre la tierra de los patronos. Es decir, derechos de disfrute, derechos de participar un poco más del capital cuando se ha trabajado durante determinado tiempo. A eso se refiere. Con esa ley, entonces, se intenta también romper el monopolio sobre la tierra y se buscaba en esa reforma agraria, por supuesto, buscar el acabar con el latifundio y generar todo un proceso agrario de corte agroindustrial. Y por último, también propuso unas reformas constitucionales, unas reformas a la Constitución. Entonces, por ejemplo, en esa reforma a la Constitución se concebía el Estado como un Estado más interventor en la economía. Y no como un Estado ausente de la economía, sino como un Estado que impusiera unas reglas de juego para que el sector económico y financiero no abusara de los ciudadanos. También una reforma constitucional muy importante es el concepto de propiedad privada. En esa reforma constitucional que él propuso, él dice que la propiedad privada debe tener una función social dentro del sistema económico. No pueden ser lotes de engorde, por decirlo de alguna manera, y entonces grandes extensiones de tierra que no responden definitivamente a ninguna función social. Entonces, este es Alfonso López Pumarejo, básicamente, muy importante pues por esas reformas que hizo durante sus dos periodos de gobierno, de las cuales recibió mucha oposición después. Bueno, luego viene Eduardo Santos, Eduardo Santos fundó el instituto, bueno, fue presidente del 38 al 42, fundó el Instituto de Crédito Territorial. Ese instituto de crédito territorial tenía como misión fortalecer la adquisición y construcción de viviendas rurales. Y también fundó el Instituto, el Fondo Nacional de Ganadería. Ese es el fondo que reglamenta, pues que reglamenta toda la, el quehacer económico de los ganaderos. Que imparte unas reglas de juego claras para poder competir en el sector económico y por supuesto para poder robustecer la misma ganadería. Y su comercialización y distribución y demás. También ahí se firmaron los límites con Venezuela. Se firmaron los límites con Venezuela y se aprueba definitivamente el sindicalismo, pero sin permitirles que participen en partidos políticos, porque por supuesto, eso ahí entrarían en conflictos de intereses y además pues una lucha ideológica no se puede confundir con la otra, no es ético. Por último, Alberto Lleras Camargo. Alberto Lleras Camargo fue presidente de 1945 a 1946. Precisamente fue quien reemplazó a López Pumarejo ante su renuncia. Y básicamente pues es lo que logra hacer en ese año es fundar la, la flota mercantil gran colombiana. Recordemos que la flota mercantil gran colombiana es esa flota, esa gran flota que se crea en el país como empresa marina mercante. Esa es la función de, esa es la función de, esa es la función de, esa es la función de la flota mercantil gran colombiana. Bueno. Muy bien, ahora entonces, hasta ahí hemos llegado con, ese fue el periodo de la hegemonía liberal. Ahora vamos a revisar de dónde surge la violencia de mediados del siglo, quiénes estaban en el gobierno. En primer lugar, pues decir que la violencia desafortunada de mediados del siglo se da en el siglo XVIII. Déjenme en un momento, yo miro aquí un material que les voy a compartir. Empieza con el Bogotazo, exactamente empieza con el Bogotazo. En ese momento que asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, bueno, ¿quién era Jorge Eliezer Gaitán? Jorge Eliezer Gaitán era un hombre muy versado, por supuesto, del partido liberal. Jorge Eliezer Gaitán es abogado de la Universidad Libre. Jorge Eliezer Gaitán, básicamente un hombre de centro izquierda, que fue una disidencia, digámoslo así, muy importante dentro del mismo partido, porque él estaba mucho más en favor de la base del partido y no precisamente de la oligarquía del partido, de las oligarquías del partido. Entonces, es un hombre que se le conoció como el caudillo del pueblo por sus seguidores. Se formó en derecho en la Universidad Nacional, no, perdón, no fue en la Libre, fue en la Nacional. Él se ganó una beca y tuvo la oportunidad de estudiar en Italia, en la Italia de Mussolini, del que se dice que aprendió pues un montón por sus ideas y por su estilo de oratoria. Él se une al liberalismo, no es muy querido por todos los miembros del partido. Y no es muy querido porque sus ideas eran distintas dentro del mismo partido, era un liberal más de izquierda y porque se sabía también que tal era su liderazgo que con él el liberalismo podía retornar al poder, porque tenía un gran poder de convocatoria. Eso se demostró inclusive en la marcha del silencio, eso fue una evidencia de ello. Y pues sus seguidores eran la gente del común. Él cuestionaba a las élites de ambos partidos y sobre todo cuestionaba su ambición de poder. Resulta que ese 30 de marzo del 48, en Bogotá, se iniciaba la novena confederación panamericana, lo que hoy es la OEA, Organización de Estados Americanos, y se iba a celebrar esa conferencia en Bogotá. En ese momento, de hecho, estaban recibiendo delegaciones de toda América. Pero pues debido a la situación tensa del país, eso resultó difícil mantener esa conferencia porque no se garantizaba conservar la seguridad de esas delegaciones, aunque ya se hubiera capturado a quien en su momento quiso poner un petardo en el lugar de la sede de la conferencia. En esos días, Gaitán estaba celebrando su triunfo porque él defendió al teniente Cortés Poveda, quien fue acusado de asesinar al periodista Eudoro Galarza del periódico La Voz de Caldas. El teniente se presentó ante el periodista para que rectificara una noticia, esa es como la historia, en la que se señalaba al militar de golpear públicamente a un soldado. Profe, qué pena interrumpirte, es que no escuché entrecortado, qué pena. ¿Me escuchan ahí ya mejor? Sí, señora. Sí, profe, te escucho bien, gracias. Permítame en un momento, yo hago aquí unas correcciones. Bueno, ahora sí. Ahora sí, listo. Entonces, aquí estoy. Muy bien. Bueno, entonces, muchachos, les estaba contando, bueno, se celebraba la novena conferencia paraamericana y por el lado del gobierno y por el lado de Galán estaba muy contento porque, como él era abogado, él había logrado defender y lograr salir muy bien librado o lograr muy bien la defensa del teniente Cortés Poveda. O sea, el teniente Cortés Poveda, ¿quién es? Como para contarles un poco ahí. El teniente Cortés Poveda es un militar que lo acusan de haber asesinado a un periodista de la voz de Caldas. Y lo que dice el teniente es que eso no fue así, que él se presentó ante el periodista, pero para que rectificara una noticia en la que lo señalaban a él de golpear públicamente a un soldado. Pero Galarza, el periodista del periódico La Voz de Caldas, se negó a realizar esa rectificación. Cortés Poveda, ante eso, le propinó dos tiros y lo asesinó. Y Gaitán, con un discurso que apelaba al honor mancillado del teniente, logró absolverlo sin demostrar jurídicamente la razón de dicha absolución. Es lo que dice la historia. No sé, pues seguramente con base en la oratoria logra como reivindicar el honor del teniente porque no fue rectificada la noticia, la noticia de que no había golpeado a ese soldado. Pero de todos modos, pues así no hubiese sido rectificado, pues sí queda como un mal sabor de que se haya logrado absolver a una persona que de todos modos le propina dos tiros a este periodista. No conozco mucho los detalles de ese discurso. Simplemente se dice que mediante la oratoria logró recobrarle el honor mancillado al teniente. Es como lo que hay ahí. Entonces resulta que, bueno, estaban en esa celebración cuando resulta pues que él sale de su oficina en el centro de Bogotá y sale con alguien de la mano en ese momento y es cuando le propinan esos tiros. Definitivamente, pues él casi que muere de ensofacto. Se enardecen las masas populares, la destrucción se apodera de Bogotá y también de otras zonas del país donde esto causa todo el revuelo. Empiezan a surgir una cantidad de teorías sobre los posibles autores intelectuales del asesinato y todos apuntaban a que quien lo había asesinado había sido el presidente de la república y la oligarquía de ambos partidos. De hecho, el comunismo internacional del que hacía parte Gaitán afirmaba eso y inclusive el comunismo internacional promovió y propugnó por la presencia de Fidel Castro en Colombia por esos días, básicamente. Bogotá queda destruido, el centro de Bogotá. Hubo asaltos a numerosos almacenes. Lo mismo, incluso había personas que consideraban que había que apoderarse de los bienes de los oligarcas. De tal manera, pues que hay un desorden social abismal y pues aquí empieza la justificación de la aparición de muchos actores armados en Colombia. El asesinato de Gaitán realmente, y uno sí tiene que concluir eso, fue como el detonante de la segunda oleada de violencia que llevó al país a un odio y a una venganza entre los partidos. Pero un odio visceral, o sea, a tal punto de que a la gente le hacían el corte franela, básicamente era pues quitarle a uno la cabeza. O sea, asistimos a una guerra tan sangrienta que por eso es que después viene el acuerdo entre los dos partidos para instalar el Frente Nacional. Yo vi que alguien levantó la mano, no sé quién sería. Yo, profe Arani, voy. Hola, Arani. ¿Cómo está? Pues sí, profe, quería pues mencionar eso, ya que, nada, hace unas semanas yo también toqué ese tema en una clase y, pero pues veo que les estaba contando, en realidad es que este tema del Bogotazo fue un día que cambió como tal la historia de Bogotá, por decirlo así, y se obligó a la ciudad a construir o a iniciar de nuevo. Entonces, pues usted comentó que por referente al asesinato de Gaitán, ¿quién fue? Y pues tengo entendido que fue Juan Roa Sierra, el presunto, porque en realidad no, digamos que no, nunca quedó como tal la prueba de que sí fue él y pues de una u otra manera digamos que se permitió hacer la reconstrucción de la ciudad rompiendo con todo tipo de los estilos neoclásicos que antes se propiciaban, la arquitectura de las primeras décadas del siglo XX. Entonces se propusieron, pues luego de allí, nuevas formas arquitectónicas y demás para lograr construirlo y luego, pues lo que usted está hablando, el Frente Nacional se vio a partir de la coalición entre los partidos conservador y... y no me acuerdo lo que dice. Y bueno, luego de esto también tengo entendido que la coalición como tal digamos que explotó y... y no se dio, pues luego se separaron dicha coalición y como tal siguieron otros tipos de maclicidios como los de este Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos... Bueno, y demás. Entonces como tal la trascendencia de la historia de este siglo XX fue la muerte de él con diferentes tipos de hechos y viniendo la creación de nuevos grupos armados paramilitares. Era eso. Así es, así es. Ahí ya se me adelantaste un poquito pero así es. La verdad es que el siglo XIX fue muy accidentado pero el siglo XX también y lo vamos a ver. ¿Doc? ¿Sí? Doc, yo quiero saber usted menciona que todo apuntaba para que le dijeran que el presidente era, había sido el ordenador de la muerte de... María Lospina. Sí, María Lospina. No, es que yo siempre confundo a Galán con Gaitán. Obviamente son totalmente diferentes pero yo siempre los confundo. Me perdono si me llego a confundir ahorita. Pero el tema es ¿aún se cree que fue él o después eso ya se esclareció de otra forma o si hay pruebas de que haya sido María Lospina quien haya, digamos, el autor intelectual pues de la muerte porque pues sabemos que el sicario, la persona que lo mata cuando él sale de la oficina, él sale con unos compañeros no me acuerdo quiénes son a almorzar y a él lo matan pero pues al sicario lo logran capturar en una droguería lo desnudan y se lo entregan la policía se lo entrega al pueblo y el pueblo lo destroza y lo expone ante el mismo pueblo porque pues usted muy bien lo ha dicho eso marcó una trascendencia grandísima en la historia ¿sí? Tanto fue así que creo que fueron varios días de caos total que se expandió y que se salió fuera de Bogotá y que se salieron a otros municipios en donde pues el movimiento Gaitán ahí es cuando me confundó exacto con este movimiento que tenía tanta fuerza pues lo acogió acogió todo eso creo que a partir de ahí es que sale otro movimiento que se llama las chusmas o algo así pero pero sí quisiera saber si finalmente se esclareció no mira eso nunca se ha esclarecido lo que hay es teorías de la conspiración si se le puede denominar lo que hay son inferencias pero obviamente si eso se hubiese esclarecido pues a Mariano Ospina lo hubiera tenido que llevar a la cárcel y eso nunca pasó pero no hay una prueba evidente de porque es que además recordemos que en este país todo queda así ¿no? miren el manecido por ejemplo de Luis Carlos Galán o el de Álvaro Gómez Hurtado Álvaro Gómez Hurtado es todo el mundo dice que quien lo mandó a matar fue presidente Samper y a ver en qué momento eso se ha logrado esclarecer jurídicamente lo que pasa con Garzón ¿no? lo que dicen de Garzón también de Jaime Garzón todo lo que se ha dicho a propósito exacto a propósito de Jaime Garzón y él era uno de los que denunciaban pues digamos todo este movimiento que hasta ahora estaba porque Uribe ya lo venía creando pero pues hasta ahora Uribe estaba cogiendo ese poder era gobernador creo que de Antioquia en ese tiempo o todavía no lo había sido pero pues hasta ahora estaba cogiendo ese poder y el miedo de Garzón y la denuncia constante de Garzón lo llevó a la muerte o sea es como un secreto a voces que todo el mundo conoce que todo el mundo sabe porque pues hay dos polos y el opuesto era el que él denunciaba entonces no podemos decir que era un John Lennon que lo mató un fan no creo que pueda ser así la verdad entonces son como magníficos que no se han podido esclarecer y no se van a esclarecer desafortunadamente y en el caso de Gaitán era muy evidente que hubiera podido ser en su momento el gobierno porque él hizo una denuncia cuando él era senador él hizo una denuncia muy fuerte desde el Senado sobre la masacre de las bananeras que la vimos en su momento donde culpó claramente al gobierno conservador de ese entonces de la muerte de esos de esos obreros que vivían en Ciénaga Magdalena entonces era eso era pues que él era muy era un hombre totalmente opuesto a los intereses de la oligarquía y todo eso pues desafortunadamente lo lleva a su muerte pero nunca nadie ha confesado o no se han logrado evidenciar testigos de los autores intelectuales y los autores intelectuales del magnicidio porque una cosa son los autores materiales y otra los intelectuales los intelectuales son los que gestan estas grandes masacres en su cabeza y pues otros son los que las ejecutan entonces esto muy bien por la participación muy bien en Colombia no hay autoría intelectual no se puede juzgar por eso sino serían como determinadores que la palabra signación más fuerte porque son quienes determinan no pero si en derecho está contemplada la autoría intelectual de los hechos como como una forma de culpar por supuesto a quienes están detrás del delito entonces quiero recrear aquí quiero que hagamos este corto video sobre el Bogotazo sentimos a Colombia el 9 de abril me dicen por favor si lo escuchan bien te sentimos a Colombia el 9 de abril de 1948 Gaitán es asesinado en la carrera séptima en el si lo escuchan bien o se escucha muy lejos si señora si se hay un poquito entrecortado pero pero si centro de Bogotá centro de Bogotá cuando sale de su oficina del brazo de Plinio Mendoza Neira quien narró el acontecimiento el supuesto asesino Juan Roa Sierra es capturado por el dragoneante Carlos Alberto Jiménez excitado y jadeante no habla de los cafés comienza a salir gente se oyen los primeros gritos los primeros clamores de venganza Juan Roa Sierra es golpeado brutalmente hasta la muerte sin vida y casi desnudo comienza a ser arrastrado por la carrera séptima de la iglesia de San Francisco hacia el sur transfigurados por la ira los más exaltados golpean el cadáver con llanto colérico y pasión de venganza la turba anónima arrastra el cuerpo hacia la calle 14 y semi desnudo es llevado frente a la puerta del palacio presidencial donde permanece 20 horas tapar el pueblo pierde la razón estimula su locura a un grupo revolucionario que se apodera de las radiodifusoras e imparte órdenes de asaltos los barrios se lanzan sobre el centro de Bogotá se forma una gigantesca manifestación que cubre la carrera séptima y avanza hacia el palacio presidencial cuando la multitud se asoma a la plaza de Bolívar se da la información de que se aproxima un tanque amigo eran barrios con banderas rojas era la ilusión que siempre alimentaron las masas liberales aplauden que el ejército esté con la protesta le abren campo a los tanques y rompen en vivas detrás de ellos se lanzan las multitudes convencidas de que van a tomarse el palacio presidencial cuando avanza el primer tanque gira su torreta y dispara ráfagas de matralladora contra los manifestantes viene la dispersión la confusión la desmoralización los muertos y la desbandada todo el mundo corre las muchedumbres se lanzan contra todo lo que tenga carácter oficial y viene la quema de los edificios y los tranvías los manifestantes los manifestantes vociferan ¿dónde está el partido liberal en estos momentos? ¿dónde están los jefes? la famosa consigna de Jorge Mieser Gaitán yo no soy un hombre sino un pueblo no pasa de ser una frase Gaitán no era un pueblo era un hombre las horas corren a favor del gobierno que espera tropas leales de Tunja las que finalmente llegan controlando el bogotazo el país es un polvorín se inician revueltas en los pueblos y ciudades se conforman grupos alzados en armas de campesinos liberales en pueblos y veredas para defenderse se agudiza la violencia de los años 50 que en 7 años deja 300.000 muertos Irritirice muy bien entonces muchachos pues efectivamente eso va al lugar y es lo que veremos después del parcial en la aparición de las primeras guerrillas liberales entre el 49 y el 53 esas guerrillas de Guadalupe Salcedo que básicamente pues surgen en oposición a ese autoritarismo conservador pues por supuesto en rechazo a esa afrenta que ha sufrido el pueblo liberal de nuestro país y empieza una serie de sublevaciones que las vamos a ver en su momento en varias partes en Llanos Orientales en Cundinamarca en el Magdalena en el Tolima en Córdoba y ya vamos a ver entonces cómo en ese momento los conservadores también arman sus propios ejércitos a lo que se le ha denominado los pájaros y los chulabitas vamos a dejar entonces hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta al respecto o alguna pregunta sobre el parcial y demás lo que sí quiero adelantarme a decirles es que nos vamos no sé si ya se los había hecho pero igual se los recuerdo nos vemos entonces aquí a las nueve yo les doy las directrices de cómo se va a presentar el parcial y recuerden que esta semana dejo un quiz de repaso para que por favor lo resolvamos en los tiempos establecidos ¿alguna pregunta? No, profe todo claro Yo sí tengo una pregunta ¿el quiz de repaso también cuenta la nota que saquemos en ese quiz? Sí entonces mira Jenny son dos actividades complementarias que tenemos la 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 actividad de recordando nuestra historia y el quiz de repaso esas son las dos actividades complementarias y el parcial y recuerden que de esos de esas tres de esas dos actividades y el parcial surge la nota del primer corte más las notas que ustedes más las décimas que ustedes han ganado por 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 traer noticia en la clase recuerden este es el primer corte entonces el 15% son esas dos actividades complementarias y el otro 15% el parcial Doctor ¿en qué semana va a ser la actividad? La actividad ya pasó la de recordando nuestra historia ya pasó estaba en la semana dos si no estoy mal con la foto de la foto Sí que ustedes colocaban una imagen o escribían algo sobre el hecho histórico que más les ha llamado la atención Ah ya 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 sí 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 uy esa ya hace rato una pregunta yo no estoy claro la otra semana mismo clase vamos a tener parcial Sí dentro de ocho días es el parcial entonces nos vamos a conectar a las nueve para darles las coordenadas del parcial que lo van a presentar por el aula virtual Listo el tema que nosotros habíamos visto hasta ahora todo lo que hemos visto hasta ahora de historia de Colombia sí incluyendo lo visto lo revisado hoy Listo Listo Muchísimas gracias Vale Gracias ¿Tú ya llamaste a lista? ¿Perdón Ángela? Que sí ya llamaste a lista profe no no voy a llamar la otra semana porque vamos a dar esta semana de gracia todavía están llegando estudiantes están formalizando su matrícula el día del parcial sí voy a llamar a lista desde ese día empiezo a llamar a lista ¿Alguna otra pregunta? porque vi como que algunos habían levantado la mano Sí Doc no que para recordarle que el día del parcial yo no puedo estar porque pues usted dice que va a llamar a lista entonces ese día si no voy a estar Ah no tranquila no te preocupes por eso Gracias Profe qué pena tú me podrías repetir las fechas es que no me queda claro lo del quiz que tenemos la opción de hacerlo varias veces Ese lo voy a programar esta semana yo te aviso cuando esté listo en el aula para que les avises a ellos Vale Ok ¿Alguien más? Arani creo que tenía alguna pregunta Sí señora Profe una consulta bueno en realidad son dos la primera para dejar claro los dos tipos de exámenes evaluativos son por el aula por el aula virtual No te entendí la pregunta Si los dos si los dos exámenes tanto el quiz como el final son por el aula Sí son por el aula Ok ahora con referente a los a los puntos de las noticias eso son décimas o son décimas 0,3 Ah ok 0,3 por cada noticia que se suman a la nota de cada final Ok ok vale gracias Listo muy bien bueno entonces nos vemos si Dios quiere en ocho días para el parcial y están pendientes por favor con nuestra monitora cuando ella les notifique que se ha publicado el quiz voy a tratar de dejarlo hoy mismo un abrazo para todos muchas gracias por su activa participación gracias a usted profe gracias 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 profe que esté muy bien un abrazo para todos buenas muy lindas semanas gracias gracias gracias